Gracias. Yo creo que podríamos comenzar como usted ha terminado. Ojalá pudiéramos al final, al menos en América Latina, tener una codificación única a la manera de un estatuto único de transparencia y de ética del congresista, que nos permitiera, por supuesto, ser avalistas de lo que es el comportamiento de la ciudadanía, que es al fin y al cabo lo que nosotros representamos. Permítame desde aquí saludar al colega Larraín y felicitarlo por esta iniciativa, que ha sido exitosa, y por supuesto a todo su equipo. Yo creo que en la mañana de hoy, en las diferentes mesas, y acabamos de quienes tuvieron la oportunidad de escuchar a mi colega colombiano, Juan Manuel Santos, nos hemos sido compañeros de panel mucho por el tema legislativo, por el tema normativo, pero no hemos sido al origen de lo que realmente significa hacer la construcción y una codificación, de una compilación de unas normas de transparencia y de ética. En mi concepto, el tema está mucho más allá del tema del principio legislativo, de la intención de los congresos de la continente, de expedir unas normas, habrá que buscar realmente dónde está la falla, y la falla está en la cultura, en la falta de educación para la ética, es decir, de principios y de valores. Pareciera ser cuando escuchamos a lo largo de la mañana que el continente está enfermo y que el mundo está enfermo de un contagio que se llama corrupción, que se llama antiética, antitransparencia. Por eso resulta muy importante que, para comenzar, verifiquemos que se trata de cumplir, en el caso nuestro, como congresistas, servidores públicos, nos llaman en Colombia, la de una condición, la de comportarnos muy bien como ciudadanos, y la segunda, la de comportarnos mejor porque representamos una investidura que nos entrega el pueblo por elección popular. Y entonces, tenemos que irnos a unos principios que son del ciudadano, conceptos elementales, honradez, honestidad, claro, transparencia, por supuesto, ética, pundonor, delicadeza, es decir, que actuar con claridad como buenos ciudadanos es lo que seguramente genera la base para que más tarde, elegidos o no elegidos, en nuestro caso, hoy hablemos de unas codificaciones de transparencia. Ustedes no se vayan a reír si les cuento que en Colombia nos llaman honorables representantes y honorables senadores. La primera conclusión que le voy a pedir a este continente en la conclusión de mañana es que hagamos en el manifiesto una inclusión para que nos deshonorabilicemos, es decir, que le quitemos el apelativo inmerecido de honorable, porque lo hemos subvalorado. Debe ganárselo aquella persona a quien realmente le quepa en su extensión completa de la palabra, no a los demás. ¿Cómo puedo yo, en un foro de estos, al final de mi exposición, contradecirme cuando alguien me pregunta, oiga, pero senador Pérez, a luego en su país no hay parapolítica, el proceso 8.000 y una cantidad de gente en la cárcel? Bueno, vergonzosamente tengo que decirles que en mi país, desde el año 2006 hasta acá, 173 congresistas han sido investigados, 53 de ellos detenidos, pero además muchos de ellos con pérdida de investidura, muchos de ellos con suspensión de investidura y muchos de ellos, por supuesto, con sentencia condenatoria. Pero no vengamos a decir que es simplemente el producto de unas mafias, es que la sociedad está enferma. Porque, para comenzar, en ese largo listado hay primos de expresidentes, hay hermanos de exalcaldes, está el exalcalde que hace 5, 7 días deja a la ciudad de Bogotá como alcalde de la ciudad de Mallorca, que es el segundo, el primer cargo más importante en Colombia después de ser presidente de la República por elección popular, que está en la cárcel, y su hermano que es senador también, más de 9 gobernadores de los últimos dos periodos, exministros de Estado. Bueno, pero entonces ahí viene un debate, decimos en Colombia, ¿qué es más grave y censurable? El funcionario público que hace y provoca o el actor de la empresa privada, es decir, el sector privado que provoca o que convoca. ¿Qué es más grave, dice un adagio en Colombia? El que peca por pagar o el que paga por pecar. De tal forma que para que se generen esos comportamientos tiene que haber una bilateralidad, si hay una característica de los elementos de la corrupción es que hay bilateralidad, no se puede entender que hay corrupción con un solo actor. Y entonces, ahí llegamos a esa misma conclusión, como he comenzado, es que es la sociedad la que está enferma. Así que los códigos de transparencia no nos podemos hacer un exclusivante para los congresistas, porque finalmente los congresistas somos en Colombia 263, en Chile 38 de senadores y otros 140 diputados, 120 diputados. Pero y los otros 16 millones de chilenos, los 30 millones de argentinos, apreciada y querida Paula, los 47 millones de colombianos, debemos tener códigos éticos. A nosotros, en la anterior generación, nos educaron con un libro que se llamaba la urbanidad de Carreño, que era desde saber saludar bien hasta saberse despedir bien. Por supuesto, hacer las cosas bien. Todas, no se rían. Estamos nosotros en el intento al interior del Congreso de fabricar un código de ética. No tenemos código de ética. Yo presido la Comisión de Ética del Congreso de Colombia. Está integrada por 11 senadores de los 100 y por 17 representantes de los 163. Y tenemos, por supuesto, unas cartas de demagación que es un estatuto del congresista, pero no tenemos la codificación ética. Tenemos comisión, pero sin código. Nueve intentos se han hecho, el último, pasó todo el proceso legislativo, pero el Ejecutivo no lo sancionó, lo objetó, porque había traspasado a legislar sobre temas disciplinarios. Y entonces se entendió que era inconstitucional y que estaba quitándole un espacio que era la esfera propia del control disciplinario que en Colombia lo ejerce el Procurador General de la Nación. Curiosamente elegido por nosotros, los senadores de la República, y él mismo nos disciplina. Es donde falla un poco el sistema de los pesos y los contrapesos. En este nuevo intento que ha sido erradicado el 11 de agosto pasado, queremos hacer una compilación que ojalá con buena suerte y por supuesto con voluntad política podamos evacuarla, en tres libros fundamentales. Un libro que habla de y establece los procedimientos, los trámites éticos y disciplinarios, y por supuesto prevé las garantías para la defensa y el debido proceso, las causales de impedimento, de recusación. Quiero contarles que en mi país estamos a punto de perder la inviolabilidad del voto. Ya la Corte Constitucional nos ha dicho cómo debemos modular, cómo ha modulado las sentencias y nos está diciendo cómo debemos nosotros legislar. Perdimos la inmunidad. Estamos a punto de perder el fuero. No tenemos doble instancia. Es el único Congreso del mundo cuyos miembros son juzgados en única instancia, entre otras cosas, abro y cierro de paréntesis, por un tribunal que una reyerta entre el pasado presidente y la actual Corte Suprema de Justicia creó una contención y como dicen, en pelea de liberales el muerto es un godo. Es decir, que entre la pelea del presidente Uribe y la pelea de la Corte, el Congreso terminó pagándolo. De tal forma que es un escenario bastante crítico. Queremos que en ese segundo libro que contiene este procedimiento, este código, se establezcan las directivas sobre el comportamiento de los congresistas para que aseguremos un Congreso digno. Nosotros tenemos una Constitución nueva. Desde 1991, el constituyente entregó poderes y facultades hicimos una nueva Constitución y en punto a la organización y al Congreso, la voluntad del espíritu del constituyente fue devolverle la prestancia, la dignidad al Congreso de Colombia porque veníamos de otro proceso que había comprometido colectivamente a muchos parlamentarios, que era un proceso que se llamó el proceso 8.000, que fue la vinculación del narcotráfico que permeó todas las esferas de la sociedad colombiana y por supuesto el Congreso de Colombia pues no fue la excepción. De tal manera que pretendió la constituyente devolverle ese prestigio, esa prestancia al Congreso y por supuesto su dignidad y entonces en este libro se consagran unos principios básicos para que se busque encontrar, al menos teóricamente, esa intención. La clasificación de las faltas, los criterios para determinar su gravedad, las causales de la exclusión de los parlamentarios, los temas de procedimiento y por supuesto un régimen sancionatorio. El tercer libro tiene unas disposiciones inherentes al fortalecimiento y a la preservación y en el enaltecimiento del ejercicio congresional, hoy perdido, lamentablemente perdido y por supuesto quiere promover unas políticas de educación y de definición de normatividad y de participación de la comunidad. Desde luego que hay temores, se dice que en Colombia echa la ley, echa la trampa, que cuando estamos terminando de aprobar una ley, ya en la calle la gente ha encontrado cómo volarla. Esto quiere decir que habrá que preguntarnos quién es entonces el responsable de la transparencia. Por eso creemos que ese binomio de sector público y sector privado deben sentarse a la mesa, no para hacer una codificación, sino para concertar, por supuesto, unos mecanismos que le permitan tomar parte en las decisiones de construcción de nación, con códigos de buen gobierno, de transparencia. Por supuesto, en donde haya necesidad de mantener ciertos esquemas de confidencialidad por razones de defensa, por razones de competencia comercial, pero en lo demás debemos creer que estamos maduros y yo creo que América Latina debe comenzar a pensar en que a la mesa debe sentarse todo el mundo, la sociedad civil, el poder político y por supuesto el poder económico empresarial de cada país para que por todas las dimensiones siempre la ruta sea la misma porque es la ruta de una sociedad. Creo que entonces esto es compatible con otras leyes que estamos haciendo. Acabamos de aprobar hace 20 días una ley que es la ley de las alianzas público-privadas. Es decir, que vamos a quitarle el tabú de la asociación entre lo público y lo privado para que por ejemplo nuestro desarrollo vial, nuestras concesiones en infraestructura, puentes, aeropuertos y puertos que entre otras cosas tenemos un retraso por nuestros problemas que conocieron ustedes todos de inseguridad en el pasado y segundo porque recientemente estamos avanzando para salir de una crisis de infraestructura producto de una ola invernal que afectó muchísimo al país y que hace necesario que el sector privado se asocie y vayamos a hacer un desarrollo en infraestructura de lo que se llama digamos técnicamente a nivel mundial la infraestructura o los modelos de asociación de tercera generación y por supuesto lo que esperamos es que allí haya un éxito para que el país gane pero en temas de ética ¿cómo serán los límites entre el interés privado y el límite de parte del funcionario de una empresa y el límite del interés que tenga quien tiene una investidura para no violar el régimen de conflicto de intereses es decir ¿desde dónde en adelante podrá entenderse que se está haciendo Estado y desde dónde en adelante cuál es el punto para entenderse si se está haciendo un favorecimiento o inclusive un enriquecimiento ilícito etcétera son temas que no tienen un lindero trazado muy claro y que por supuesto deben dejarse un poco a la cultura ciudadana pero avanzando en el tema nosotros creemos que ese es un buen ensayo para romper con unos mitos que en el pasado nos causaron daño en Colombia para desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones llegaron ocho empresas hicieron unos convenios de riesgo compartido o joint venture y después de ello incumplieron y el Estado incumplió y fueron a unas demandas en esos días un ministro de infraestructura fue denunciado penalmente por una conciliación que se llamó el escándalo de Dragacol por 17 mil millones de pesos pero que ironía siete años más tarde unas transacciones conciliatorias que un asesor presidencial hizo por cerca de dos mil millones de dólares fueron bien recibidas el cuide estaba en que el país estaba agradecido con el presidente que nos dio la seguridad el presidente Uribe y entonces muy poco importaban esos temas como cuando Mocos que muchos de ustedes saben quién fue nuestro país o quién ha sido hizo una encuesta en la anterior en la anterior en el anterior panel se comentó eso y a la gente le importaba mucho más tener de vecino y le preocupaba a un consumidor de droga que a un narcotraficante es decir que tenemos una crisis de valores que es la que hay que revisar para hablar de transparencia de ética y por supuesto de codificaciones esto lo que quiere decir es que no es el Congreso los periodistas las cortes los deportistas todos los poderes del Estado necesitan códigos de ética necesitan códigos de comportamiento ciudadano por eso cuando el empresario accede al Estado busca intereses de mejoramiento tributario de condiciones económicas de favorecimiento o de condiciones tecnológicas de favorecimiento en fin pero también entre los poderes del Estado existe lo mismo es que lo que no hemos podido nosotros tener al menos en Colombia es una absoluta y radical separación de los poderes públicos nuestra constitución antigua que nos regentó por 160 años y la nueva habla del mantenimiento de la armonía de los poderes para el cumplimiento de los fines del Estado pero por supuesto respetando su independencia y su separación y resulta que hoy cuando hay dificultad en un proceso legislativo el propio gobierno es decir el ejecutivo pone elementos atractivos por ejemplo de desarrollo regional para que los congresistas estén o estemos allí es decir perdóneme o estemos allí porque aquí nadie está libre de ningún pecado aquí ocurre lo de Sara el que esté libre de algún pecado que levante la mano es decir que bote la primera piedra por eso tenemos que ser autocorregibles pero por supuesto poner sobre la mesa una realidad que es una realidad de tipo social y cultural en América Latina y que por supuesto a todos nos compromete por eso me parece esencial que al final nuestras conclusiones no mañana las de siempre sean las de insertar unos códigos en donde podamos reeducar a la sociedad latinoamericana en principios y en valores que es donde está la falla y no en los códigos que rigen los estatutos de los congresistas creo que en punto a la última parte vale la pena señalar que nosotros tenemos un modelo institucional de gestión de ética por supuesto el consagrado en la constitución en ejercicio del control político en lo que hacemos nosotros a través de la comisión de ética por supuesto repito sin código pero tenemos también además de la comisión una prensa que ejerce la función de ser veedora ciudadana muchas veces objetiva muchas veces no objetiva claro este tema de ética este tema de moral es el tema más subjetivo que puede hablarse en el sector público en cualquier lugar en cualquier estado en cualquier país cualquiera que sea su régimen pero por supuesto hace parte de la institucionalidad y existen también el control ciudadano y existe el control de unas organizaciones no gubernamentales por ejemplo a este evento ha sido invitada la presidenta de transparencia por Colombia que es Elizabeth Ungar que regenta además una institución dependiente de una universidad muy prestigiosa en Colombia la Universidad de los Andes que es Congreso Visible y hace un papel diametralmente y permanentemente objetivo y desde luego absolutamente respetable en la vigilancia del ejercicio y de la facultad que cada uno de los congresistas ejercemos en la nación incluso con informes semanales esa es otra característica que hoy por supuesto deben tener los comportamientos políticos los comportamientos de los congresistas la publicidad de los actos por eso la ley del derecho a la información es inminente es urgente hacerla y en Colombia no la tenemos senador Galán ministro Carrillo bienvenido entonces creo que en eso tenemos nosotros que marchar muy rápidamente no sólo para tener nuestro código de ética con estos tres con estos tres libros que les he señalado aquí que contienen unos principios y por supuesto una estructura importante sino repito avanzar en un modelo de gestión ética social que comprometa no solamente al Congreso sino por supuesto a la nacionalidad entera no solamente a Colombia sino a América Latina nosotros tenemos por supuesto que hablar de los límites que existen allí nosotros tenemos un régimen serio y severo de inhabilidades y incompatibilidades más aún cada vez que ocurre algo nocivo en el que se incrimina algún parlamentario pareciera que como para pagar la deuda entonces hacemos más legislación para amordazar muchas posibilidades de acción libre y abierta de los congresistas que terminan siendo naturalmente obstáculo a lo largo del ejercicio normal de la tarea congresional pero miren ustedes muchos comportamientos que a diario comprometen a los congresistas de manera individual siempre han sido y son censurados por la ciudadanía y por la prensa y creo que no es un caso exclusivo de Colombia sino por supuesto es una censura universal siempre se tiene la tendencia a hacer la censura institucional y corporativa es decir que en muchos lugares y en muchos episodios a diario en la ciudadanía la gente tiene la tendencia a decir hay manos políticos hay manos corruptos esos son los congresistas congresistas son símbolo de corrupción yo creo que también ha llegado el momento en que podamos significar que si bien es cierto en los congresos ocurre eso es porque son la perfecta síntesis de una sociedad en eso la democracia es sabia la voz de Dios es la voz del pueblo y viceversa por eso no podremos dejar de seguir afirmando que pese a los males de la democracia la democracia es el menos nocivo de los estilos o formas de gobierno de los seres humanos y hay que por supuesto buscar cómo alentamos cómo mitigamos este tipo de problemas y entonces allí hay tres pilares fundamentales que es una revisión al régimen de inhabilidades al régimen de incompatibilidades y por supuesto al de violación de conflictos de intereses que esta mañana por supuesto ya se ha avanzado mucho sobre eso yo creo que en conclusión tenemos que hacer una inversión muy fuerte desde el punto de vista de políticas de Estado para que en América Latina tengamos unos comportamientos similares basados en unos principios y unos valores que implican educar para una cultura ciudadana que implica buscar el financiamiento para invertir para que desde la primera etapa de la creación del ser humano comencemos nosotros a ser validante cultura ciudadana comportamientos y por supuesto al final cuando los nuevos ciudadanos los del futuro lleguen a los congresos de Colombia sea más fácil hacer este tipo de foros y de escenarios porque seguramente que hablaremos no de la antiética sino de la ética como deberá corresponder muchas gracias